Oigan, ¿saben qué se me ocurre? Tenemos cerca de 114 skins Más Los que se vienen, además de los pases de temporada ¿Qué tal? ¿Qué tal si? Sacamos una victoria con cada skin No sé, suena, suena planazo Mira, vaya, vaya, vaya Estamos sacando partidas El cherry modo Modo daddy Diosito, por favor, bots otra vez Diosito, por favor, bots otra vez Ledito, lo mareo Ledito, lo mareo, le disparo Ledito, lo mareo, lo guardo, lo resguardo Ledito, lo mareo, me mata Es literalmente lo que pasa aquí Es lo que full pasa aquí Tengo miedo porque Mira, mira, juego Sin miedo a la funa Sin miedo a la funa Ustedes ganenme, usted ganenme Que ahorita yo no puedo agregar Que ando en partida, ando en partida Y siempre andamos acá A menos que me muera También como Free Fire ¿Qué dices? No lo abrieron No lo abrieron Bueno, antes que nada A chingar a su madre Todos estos veracruzanos Vámonos Ok, ok Acá con mi amigo el costeño What the fuck Lo destruí Pero no me dio luz Ok A ver, usted es nuevo Así que no No, ya me dejó No, ya se emperró Ya, se va a poner modo insano Modo Jijijija No, hombre, papu Aquí full Full Tratotopeada Loyalty Mejor nos besamos Bah Beso de A3 Como dijo el Danny Rep El Danny Rep Hola, tú El Danny Rep El Danny Flow Bueno, lo mismo Pongo Ay, what's up Papu, what's up De una, de chill Dame un azul Dame un azul Dame un azul Porque soy racista Ah, ahí estás, perro ¿En serio construyes, perro? Pefiote esta escopeta Aunque sea gris Pefiote mil veces Esta escopeta Espeque ¿Qué? ¿A usted le explique Al papa americano? No, papu Aquí no hacemos eso Uy, papu Verde, verde, verde Verde, perro Cochino Esqueroso Y bañado Nice Me la llevo, me la llevo Me la llevo Aquí me puedo Me puedo tunear Al 100 De escudo Pero va Jalo, jalo Jalo la metida De berriata Aquí grupal No, ya he reído Adiós los 8 meses Papu Uy Y eso Que se podía ganar Un juego O un pase de batalla Papu O un skin ID No te sigas Qué traición Ah, el chile sí Sí, veme y cagame El chile Entiéndeme ID De hecho lo tengo que modificar Porque antes estaba el El antiguo ID El comando de De hecho le puso el bling bling Puso epic Pero es de Es Fortnite No me agarrabo esto ¿Verdad? ¿Kane? El bling bling Acá uno de los motos Uy Aquí hay un perro O más bien un gato Un pinche Deadpool Pero La neta No me lo voy a por Ahí está Papu No te sigas Es que tiene Nige en su nombre Uy Uy Que to ¿Cómo? ¿Cómo no te vi Ni una bala, men? Ahí vas al pinche Babuy ¿Cómo no le di Una perra, ¿vale? Es el Barney ese Cuando llegas En el United States Hola Mi nombre es Pablo Y puedo hacer Un trabajo de guardia Mi nombre es José Y vine de México Soy de Guanajuato Y mi pueblo Es lo primero que tienes que decir Cuando llegues a Estados Unidos Tienes que llegar y decirles Hola American people Vengo aquí Para F*** ¿Qué significa? Hola gente americana Vengo aquí A ser amigos Es básica Puedo traer Con mi compo Flaco Ah Su perra madre Que es Che de biblia, men Mira No vendemos de eso, carnal No vendemos de eso Vuelva mañana Confío Que nunca me dejo Unos banqueteros Estos tomados No No hay papu No hay Se nos acabó Justamente Se nos acabó Ayer Ayer no llegó la tanda Y pues no No surtimos hasta el jueves Más Uh La de la escopeta es buena Ah Chinga ¿Qué pedo? Puse sin pensarlo No Con miedo a la funa Ah Si perros estúpidos Ya llegó Pancho Pistolas Acá el pinche dueño De la sierra Hijo de su puta madre Vamos O no Vamos Como la ven Hijos Que bendición Pero si Ojalá Ojalá Botcitos No Si Ojalá Sean bots Ojalá Sean botsitos Ay cabrón Es que ¿Cómo nos van a meter Con bots Si yo soy un bot Chinga La madre Si yo genuinamente Soy un perro Bot Que no ves Como hago ese manejo De Ay perro Vamos a hablar de Vamos a hacer Una pública Ese cabrón Abandono Familias Rompehogares Que embarazo A la patrón Le pego Y la abandono ¿Qué es Ah estás aquí Perro No 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 Mamita hermosa Mamita hermosa Tú no Tú no Tú no 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 Mamita hermosa Yo te quiero comprar Yo te quiero comprar Ah Ah Zorra Estúpida Ahí está Ahí está Ese güey Hoy vamos a hablar De bling Vamos a hacer Fue una pública Ese cabrón Abandona familias Rompehogares Rompehogares Nunca pudiste Hablar Decidiste Hablar basado Y Se te salió del corazón ¿Eh? Simplemente Embarazó la patrona Le pagó Y la abandonó ¿Qué cuán chico? Ando bien Con el bling Maldito perro Rompehogares Me pegó Me embarazado Y me abandonó Decidiste hablar Con la verdad Mi momento más humilde Cuando le dijeron A mi papá Que están fumando Y era mentira Me puso una vergüenza Me puso una Pero aprenda A fumar es malo Fumar es malo Hijo de Fume mota nada más Pero lo demás El cigarro no mames No fume No fume cigarro Solo mota Uy ese hueso Uy A ver A ver papo Deja recargarse Deja recargarse No Me está hablando En potencia mundial Decía Estoy listo Pal orden Y pal desorden O que chingas Decía Se fue de zapata Ok Ya estamos aquí Con un pego Del ZLN ¿Dónde se fue ese ratón? A chinga No pues Ni perra Y dea Dónde se fue el ratón Primero Busquemos aquí Algo importante La de Volar La de volar Papus Ah chinga Zapata vive La lucha Sigue A ver perra estúpido Que te crees O que chingados Deja mi carnalito Va Necesito la corbata Por cierto Zapata vive La lucha Sigue Este reato Tiene que venir Aunque se quede allá atrás Va a perder vida Y tiene que venir Zapata vive La lucha Sigue Nada mames Ya se me quedó Che Mi casita ¿Qué me pasó a mi hijo? ¿Cómo que su casita? No hombre Ya llegaron los de infonadito ¿Verdad? Pinche guajay Ya decía que Esa gente No es No es normal Acá Acróbata chingada Madre Acróbata Zapata Vive Lalo ¿Por qué? Men No me importa Aquí está Ey 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 Solo para decirles Que el 80% De la gente Que ve los videos No está suscrita Así que me ayudaría muchísimo Dándole ese botón De suscribirse Un like Y compartir el video Si es que te gustó Además de activar la campanita Para que no se pierdan Los próximos videos Así que ya saben Los dejo con el video Bye bye Uy Rolón por cierto Su casita de lámina No Échale cartón Ahí estás Perro estúpido Ahí está Marcado What the fuck What the fuck Como 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 Me patio ¿No? No Fuck La puse de lámina Men Ahí está Men Donde perdamos Men Genialmente me mato Listo Ay Con razón Te andabas Escapando ¿Eh perrillo? Con razón Te andabas Escondiendo Pero Nah Esta chingada No lo quiero Nah hombre Este men ¿Qué chingado Se creó ¿O qué? Me lo echo Me lo echo De una Vámonos Agarra La sniper Chica Vámonos Ahí está papu Vente Vente A la hueá Chamos Porque Zapata Vive Uy mira No Sí Andamos Andamos Gotis Andamos Gotis En general Me muero Ahorita Lo vemos Chaparrito Hermoso Ahí está Papus Ahí está Papus Ahorita Su Uy Ahorita Saca Su Su Mastografía No Ya te imaginas Quiero ir Quiero ir Va 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 Ahorita Se lo ponemos Es más Mejor Se lo damos El viernes El viernes Fiemos Ah no llegó Nadie Perro Espera Espera Mira Si ganamos Esta partida Se lo doy Yo confío Yo confío Mira A ver Esto Se está Acariciando El huevo Aquí Tienes Que darme El loot Por si Esta La Hay que Subirlo Ahí está Pa' que Entra Ahí está Ah chingarazo Madre Esto Ah chingarazo Madre Eso Listo Rápido Rápido Que escuche Gente Quiero esto Pendeja Ahí está What the fuck Vámonos Vámonos Es un 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 No Mis Amugot No Mis Amugot Yo con esta cosa Ya me siento Impenetrable Infollable Me siento La última Pinche Coca del Desierto Con esta Arma Porque Mira La hambre Acá, pinche guerra Puede ser Zapata Vive, la lucha sigue Déjame adivinar que juega, men GTA ese, men No, río ¿No traigo curas? Preocupación número, ¿cómo se llama Los skins del Fortnite? Esta pinche skin, no sé, la neta, creo que se llama Ay, no me acuerdo, no sé que algo veraniega Verganiega Uy Perra, estúpido A ver, voy con Zamugod ¿Tiene una crystal? Creo que sí tengo una de crystal De las más nuevas de pase de batalla En parte me da miedo estar aquí, no te miento Por la zona Ahí está Ahí está La escuela nunca me gustó Me da cristal modo verano No, no me acuerdo, men Tengo una de cristal Creo que sí Una de Del pase de batalla La concha de tu madre Escuela nunca me gustó Me pica la nariz por sniffar mucha farlopa Ahí lo vi Ahí está Oh fuck, ya no sé dónde se fue La droga siempre me gustó Ah, he reído ¿Esto me da vida? No, solo oro What the fuck Todo baboso en ese men Yo también todo baboso Porque me quedé aquí esperando Qué pedo, a ver, qué pedo Ya, cinco personas De esas Todas espero que sean bots Soy una serpiente Grande Me oculto en tu cola Mi amor Estoy bien drogado hermano Y si no lo estoy Pues parece A ver, vamos a ver Mira, yo me la Yo me la Me la juego Me la juego Me la reme el juego Ahí se viene Se viene victoria Y ahorita pum Muerto Por ejemplo Podemos estar aquí Así y de repente Vamos a ver que de ahí Va a salir una persona Y apuntamos Y disparamos Y nos caemos Por baboso Pero no Todo es mentira Porque aquí Se abrimos así Ponemos puertita Pum Disparamos Nos apunta Ah, ok Fallamos Ok Nos apunta Ok, fallamos Ok Pum Apuntamos Pum No le damos ninguna De las cuatro balas Que disparamos Pero bueno, mira No hay problema Porque tenemos Tenemos Ganas de Apuntar Apuntamos Papus Apuntamos Apuntamos Nada Tenga miedo El problema El problema es que Nos pueden bajar De otros lados Men Nos pueden bajar De otros lados Men Es el problema Problema Muy grande Y el men Que está de random Ahí solillo Se lo está rifando Perro Perro estúpido Tremendo Tremendo aim Al chile Men No Les vieras Si jugamos diario Con tremendo Ahí ya te vi Fuck you Y la otra vez se bajó De hecho apenas me doy cuenta Tenemos esto a nuestro favor Fuck you Ahí está Nice, 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 nice No tenemos el árbol de ventaja Y aquí solamente es hacer esto A ver ya perro ya me hartaste Ya Estuvo bueno Estuvo bueno tu desmaner Ya me hartaste Ah, estuvo bueno tu desmadre Bye Oh, hoy tenía que curar una Fuck it Falta el otro Men oculto Ay, pinches amugos No, recargamos Recargamos, recargamos, recargamos Falta otro random Ah, no, es nada más que Falta ese men Un dos Ah, ya te vi Recarguemos, mira, recargamos Hagamos las cosas bien Recarguemos Recarguemos las dos Ay, mira el samo Nice Nice Gracias Gracias por entregarnos unos botsitos Gracias Chau 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 ¡Suscríbete al canal!